La de Gandhi yo considero que es una versión de las más inseguibles, creo que hay, porque es bastante directa, y los comentarios de su secretario, que fue el secretario del Bajaef de Saez durante muchos años, y de Sivananda, pues a veces ayudan a entender un poco el mensaje de Guita. Pero es una versión introductoria, y yo diría que es una versión bastante enfocada a Karmayoga. Para mí, yo tradujo esa versión, lo he dicho alguna vez, porque Gandhi en su propia introducción decía que gran parte de la inspiración del movimiento AIMSA de la independencia de la India, que es el movimiento AIMSA más grande de la historia de la humanidad, en gran parte, aparte de Turó y tal, venía por lo que había aprendido en Guita. Entonces creo que es un libro, y luego además importante, la influencia de la independencia pacífica de India tuvo mucha relación con la independencia pacífica también de muchas colonias africanas de India, posteriormente de Francia. Entonces creo que es un libro, esa versión en concreto, que ha dibujado un poco el mapamundi que vemos ahora. Y por eso creo que es interesante. La otra versión es una versión mucho más avanzada. Piensa que hay un comentario de cuatro o cinco páginas por cada uno de los eslogas, de los versos, y realmente es para profundizar en el Guita, y con una versión sobre todo basada en el Yana, en el yoga del conocimiento. Es una versión muy avanzada, pero son necesarias las dos. El Guita no se acaba nunca. Empiezas y dicen que ni en varias vidas lo acabas de estudiar. Entonces yo creo que es un proceso muy bueno empezar por una versión asequible como es la de Gandhi, y luego ir subiendo. Esa es la razón por la que lo tradujo. Y también, ya de paso, tampoco me quiero vender, pero también he traducido casi toda la obra de Bekalanda, porque creo, de hecho vamos a hablar bastante en esta charla, creo que es muy importante la figura y no es muy conocida aún en Occidente, como la de su maestro Ramakrishlan. Gracias. Gracias. Gracias.